Cuando yo vivía en Cuba, yo le canté a esa gente. Y yo quiero decirlo, antes de que alguien me eche para adelante, yo fui ahí y yo canté, y le canté al hijo, y le canté al padre, y le canté al Espíritu Santo, a todo el mundo. Pero esto es una moda ahora, que donde quiera aparece... Es que yo era la cantera. Es decir, usted le cantó a todo el mundo, y a la China, ¿también le cantó a la China? No, la China no me soportaba a mí. Sí, no... A él le gustaba que yo le cantara, siempre andaba borracha por toda esa casa. Ya. Yo le he cantado en los eventos a ellos. Bueno, entonces, ¿usted conoció al presidente? Claro, por supuesto. Yo le he cantado en las actividades que hacían en la finca. ¿En la finca? En una finca que tienen ellos. Que yo no sé dónde queda la finca. Ahí va hablando lo mismo, por tu madre. ¿Qué tiempo duró la relación con la familia esa? Bueno, fue cortico, fue cortico. Yo fui a cantar varias veces, el hijo de él. ¿De quién? Tony. Ah, pero estamos hablando de... Sí. ¿Van a volver locos o no me dijeron el cine? Yo le canté a Tony. Mañana sale el titular en Univista TV. Mamona le cantó a Tony... ¿Es Tony el hijo de él? Tony. Y a unos cuantos más también ahí yo le canté. Yo y unas cuantas muchachitas, ellos nos contrataban para ir ahí a cantar. Esto ha sido una moda ahora, donde quiera, esto es una moda ahora, donde quiera sale gente... Oye, pero... Es que yo hacía muchas fiestas, imagínate tú. ¿Y qué? ¿Y por qué estas declaraciones ahora, después de tanto tiempo? Porque hay una muchacha por ahí echando pa'lante a la gente. ¿Echando pa'lante? Sí, diciendo todas las que han estado ahí, yo tengo miedo que me mencionen. Ah, ¿dice todas las que han estado? Sí. Una tarde, no me acuerdo el nombre de esa mujer. Ok, y le pregunto... Ella lo que está es despechada. ¿Despechada por qué? Sí, porque él era calientico, como dice... ¿Quién? Tony. Ah, Tony era caliente. Que yo no quería estar con él, lo que pasa es que él se me encarnó cuando yo fui a cantar ahí. ¿Sí? ¿Y eso? Sí, y entonces el novio que yo tenía me dejó de pronto de un día para otro. Para mí que lo amenazaron. Claro, me imagino, esas gentes son así, son terribles. Sí, Carlos. Ya, pero mire usted, usted llegó hasta las altas esferas. Sí, y ahí iba mucha gente. Sí. Eso se llenaba de gente ahí para que le cantaran. Ya. Y hacían fiesta todos los fines de semana. Un día hasta invitaron a los empleados con la familia. ¿A los empleados? Sí. Ah, porque tenían muchos empleados también. ¡Guau, cómo! Si bien, quien le recogía la basura, había una muchachita que me caía más bien, una jabá muy simpática. Sí. Que era junta de mi suegra. Ok. De la esposa del presidente. No, ya ahora ya sé de quién está hablando. De la esposa del dictador. El dictador. El dictador. Yo no sabía que esa familia era así, discúlpeme, en ese momento de juventud. Sí, es lo que está diciendo todo el mundo ahora. Ah, ya. Esa muchacha que iba ahí, que se llama, creo que era una jabadita muy simpática, se llamaba Lina, o algo así, Lina Lajabá. ¿Cómo? Ella era amiga de la señora. Le hacía los mandados. Ve, ve, ve. Ahora sí se complica. ¿Usted dice que Lina Lajabá conoce? Él dijo, él dijo algo mal. No, pero es que no sabía que Lina Lajabá conocía esa familia. ¿Usted conoce a Lina? ¿Cómo no? Una persona muy reciente. Ella le hacía los mandados a la señora. ¿Y cómo los mandados? ¿Ellos tenían libretas? Sí, para tapar la letra. No, pero eso no estábamos hablando de la misma familia. Claro que sí. No, no estamos hablando de la misma familia, fíjese de eso. Ellos tenían libretas. Claro que tenían libretas. ¿Y compraban en la bodega? Sí. No, esa era la misma familia. No, 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 son otros, son otros. Claro que sí, eso lo hacían para tapar la letra. Y qué Lina, Lina, Lina Lajabá. La jabahita. De plancha la combata con el hecho que usted dice. Ella iba ahí también. No, Lina me va a tener que explicar eso a mí, ¿entiendes? Entonces, yo no creo que sea la misma Lina. Bueno, pregúntele, pero yo pienso que sí. Yo no quiero hacerle daño ni perjudicarle. La verdad, esto fue una cosa que me salió así sin yo querer. A lo mejor eso le entró por el cuerpo de Wally y le salió por emergencia. ¿Entiendes? Yo le cantaba a esa gente unas canciones. Todas las canciones patrióticas yo se las cantaba ahí. ¿A un solo micrófono o a dos? A dos y a tres. ¿Y como qué tema recuerda usted? Yo le cantaba a Hombre que vas creciendo. Uy, qué lindo. Qué bonito. Sí, mi hombre que vas creciendo. En el camino ha quedado. Qué bien. Qué bonito, qué bonito. Maravilloso. Qué bonito que se lo haya... ¿Y lo vio crecer? ¿Al hombre? Sí, siempre crecían. Tenían todos los métodos para eso. Esa gente ahí. Qué bueno. Oiga, ¿y le pagara esta familia? ¿Le pagaba por ir ahí? Bueno, al principio nos daban un módulo de comida. ¿Un módulo? Un módulo de comida por ir ahí a cantar. ¿Cómo es un módulo? Yo conocía los módulos de vestuario. Pero, ¿cómo es un módulo de comida? Ellos le dicen así un módulo de comida ahí, de tejente, aseo, tú sabes, jabones. Yo conocía en esa casa lo que era una langosta. Yo no sabía. Claro. Había comida ahí, langosta, camarones. Sí, ahí sí. Champán. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí es candela. Ahí el pueblo pasa hambre, pero esa gente siempre... Pero yo nunca quise estar, yo no conocía a esa gente, yo no sabía quiénes eran. Ay, qué inocente es usted. A mí me sonaba la cara de ese señor así, grande, con esa barba, decía, yo lo conozco. Yo lo conozco. Pero no caía. Ya cuando iba un mes fue que dije, es ese hombre. Ya. Pero ya era tarde. Y no le cantó, ese hombre está loco. No, me botaba por ahí. Me ha vuelto loco. No. Ya, ya. Él no quería que le cantara. Si yo hubiera tenido en ese...